¡Gracias! 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 para que llora y llora ¡corazón mio! ¡Gracias! si llora todo Tú no ganas, lo que has perdido, lo que puede hacer. Tú no ganas, lo que puede hacer, que lo que no tenga, por verlo a perder. Lo que gana y todo tú tengas, por verlo a perder. Quiero del campo, yo lo quiero del campo y de la arena. Quiero del campo, yo lo quiero del campo. 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 ¡Vamos! 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 ¡Que ahorita te va la roja en las nueces de la mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, señores! ¡Vaya! ¡Vaya, señores! ¡Vaya! ¡Vaya, señores! ¡Vaya, señores! ¡Vaya, señores! ¡Vaya! La luna, la luna, la luna, si miras lo he estado, allá con tu corazón, con la arena y el niño blanco, la luna vino a la playa, con tu corazón y condenado, y el niño la mira mira, y el niño la está mirando, y el niño la mira mira, y el niño la está mirando. ¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 cantando a su maya y al campo que está llegando por el cielo o la luna, con un hilo de la mano luchando en la luna, luna y así con su caballo niña vea mi noticia, mi lento dormido y al reino a la fama con su corazón del árbol el niño a la vida mía y el niño a la vida mirando y el niño a la vida mirando y el niño a la vida mirando la luna, la luna, la luna, la luna, la luna la luna, la luna, la luna, la luna, la luna la luna, 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 la luna ¡Gracias! 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 al ver sentir yo me duero por ella en el invento amarillo de esta calma sin razón de ser tan mío, de ser tan mío ¡Aplausos! 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 Dicen que para cantar ya hace falta afinación Tener buena facultad y la cintura debajo Cuadricular el compa y cuidarse bien el amor Se olvida un de menta que hace falta corazón Para poder apreciar ahí el sonido de todos Y que cada uno escucha y me tembler a cada uno Si yo pudiera viajar y preguntarle a camarón Que sintió cuando escuchó a tomar cantar De miedo yo, de miedo yo De miedo yo, de miedo yo, de miedo yo De miedo yo, de miedo yo, de miedo yo 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 Calme yo, de miedo yo Sus ojos luna encendía en medio de la noche Calme yo, pero ella se fue de miedo Calme yo, de miedo yo Pero ella se fue de miedo Dejándome tan solo el recuerdo Y con mi amargura Un cabal, un cabal, un cabal Un cabal Un cabal Un cabal Un cabal Un cabal ¡Olé! 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 Recuerdo la casa de la bahía Recuerdo la casa de la bahía Aquella vieja casa que yo quería 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 Me llevaré conmigo Ay, lo que traigo por fantasía Ay, a mi gema, a mi rocío Ay, lo que traigo por fantasía 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 La 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 ¡Bravo! 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 ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, 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 otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, otra, otra! La arena brilla sobre el mar y marca la arena de animal Y en el horizonte el sol se le va y un rayo de luna alumbrará Estoy pasando maldita como una chamequita También sentí o maldita, también sentí o maldita ¡Suscríbete al canal! y a un sabio le pregunté que hay después de la muerte y el sabio me respondió eso nadie lo sabrá tan solo, tan solo, tan solo se me dio y eres como un laberinto, eres como un laberinto de pasiones que juegan con mi cariño, juegan con mi cariño y rompen los corazones 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 Que los lazım, que la tierra, вполне, pero, que la tierra Y el aire que la espira, y el aire que la espira Rosa María, si tú me quisiera yo la feliz y leirdía Rosa María, si tú me quisiera yo la feliz y leirdía Rosa María, si tú me quisiera yo la feliz y leirdía No te amarías, no te amarías, si tú me dices la que te enseguida Tú sabes cómo soy yo, me gusta aborrachar el alma No te amarías, no te amarías, si tú me dices la que te enseguida Tú sabes cómo soy yo, me gusta aborrachar el alma No te amarías, no te amarías, si tú me dices la que te enseguida Tú sabes cómo soy yo, me gusta aborrachar el alma Tú sabes cómo soy yo, me gusta aborrachar el alma Te amarías, si tú me dices la que te enseguida Tú sabes cómo soy yo, me gusta aborrar el alma Tú sabes cómo soy yo, me gusta aborrachar el alma